Con Louie, dibujemos, dibujemos con Louie. Louie, dibujame una bruja. Yoko, mira lo que encontré en el ático. Un libro. ¡Oh! Es un libro de hechizos. ¡Hola, Louie! ¡Hola, Yoko! ¡Hola, amigos míos! Encontramos un libro de hechizos. ¡Louie, Louie! Busca una pócima para desaparecer cosas. Está bien, Yoko. Pócima para hacer las cosas invisibles. Tome una cucharada de... ¿baba de sapo? ¡Guácala! Y agregue veinticinco telas de araña. ¡Guácala de nuevo! Yoko, tenemos que encontrar a alguien que nos ayude a preparar la pócima. Alguien como una bru... ¡Una bruja! ¡Muy bien, amigos! ¡No se muevan! ¡Ya vuelvo! Creo que las brujas son muy valientes. Porque para mí, las telas de arañas y las babas de sapo... son asquerosas, ¿verdad, amigos? ¡Guácala! ¡Volví! Para dibujar una bruja, empiezo haciendo su sombrero puntiagudo, un triángulo y un círculo aplastado. Y luego, dibujo su cabeza, ovalada, con una nariz torcida. ¡Guácala! Y yo dibujaré dos círculos con puntos al medio para sus ojos. Dibujo una media luna para su boca y dos cuadrados para sus dientes. Y para su cabello, dibujo tres puntas en cada lado. ¡Bravo, Yoko! Ahora, hago un triángulo largo para su cuerpo. Y luego, hago sus brazos con las manos que sobrestaren al final. Y yo dibujaré sus pies. Ahora solo tenemos que... ¡Pintarlo! ¡Hola! ¿Qué tal, niños? Hola, señora bruja. ¿Nos ayuda a preparar la pócima que hace las cosas invisibles? ¡Oh! ¡Eso es muy fácil! ¿Verdad? Por supuesto. Si hasta pueden confiar en mí. Yo fui a la escuela de brujas. ¿Escuela de brujas? ¡Oh! Necesitamos una manzana podrida. ¡Tela de araña! Polvo frío de una escoba. La piel de un murciélago vampiro. Un poco de baba pegajosa de sapo. ¡Ahí está! Ahora solo debemos mezclar. ¡Abra! Cada... ¡Cadabra! ¡Huele raro! ¡Oh! ¿Estás bien, Yoko? No, sí. ¡Oh! ¡Me siento muy extraña! ¿Qué me sucedió? Señora bruja, haga algo. Lo siento. Fui a la escuela de brujas, pero nunca obtuve mi título. ¡Ja, ja, 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 ja. Pero ¿qué va a hacer de mí? ¡Cua, cua, cua! No te preocupes. Tengo una idea. Para dibujar una bruja, empieza por el sombrero puntiagudo. Un triángulo y un círculo aplastado. Luego su cabeza ovalada, con una nariz grande y torcida. Dibuja dos círculos con un punto al medio para sus ojos y una media luna para su boca Con dos cuadrados para sus dientes Luego, haz tres puntas en cada lado de su cabello Para su cuerpo, haz un triángulo largo Luego, haz sus brazos con las manos que sobresalen al final ¡Rayos! Por último, dibuja sus pies Y después, puedes pintarla del color que tú quieras ¡Hola! Mi nombre es Sandra, la bruja Mi nombre es Yoko Ya veo, ya veo, creo que te hechizaron, amiga Con esto no se juega, es un libro de hechizos para hacer trucos ¿Para hacer trucos? Oh, sí, pero no hay de qué preocuparse, yo puedo arreglarlo Abra, cadabra Eh, cadabra Abra, cadabra ¡Cadabra! ¡Oh! ¡Dije cadabra! ¿Ah? ¡Cadabra! ¡Ah! ¡Hurra! Yoko, volviste a ser tú de nuevo ¿Verdad? ¡Sí! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Y puedo volar! ¡Fui! ¡Gracias, Sandra! No es nada ¿Te gustaría volar también? ¡Sí, por favor! ¡Está bien! ¡Súbete! Y ahora, amigos, si quieren dibujar una bruja, inténtelo ¡Y nos vamos! ¡Hasta pronto, amigos míos! ¡Hasta pronto, Luri! ¡Hasta pronto, Yoko! ¡Hasta pronto, Luri! ¡Hasta pronto, Luri! ¡Ja, ja, ja!